Pasos para recibir tu beca. Entra a bienestarazteca.com.mx y da clic en iniciar sesión. La página te debe de dar acceso una vez que hayas realizado tu registro. Ingresa tu usuario y tu contraseña y damos clic en iniciar sesión. Como podemos observar en la imagen que dice tu saldo es, ya sea que no tengas nada aún y la otra sería que te aparezca que ya tienes tal cantidad así como lo vemos en la imagen. En caso de que veas la leyenda, ¿tienes pendiente por recibir tal cantidad de tu apoyo social? Si deseas retirarlo ese mismo día, damos clic en ir a recibir dinero. Esto es necesario hacerlo para que el dinero se deposite a tu cuenta. Te mostrará esta imagen en la cual tenemos que ingresar la contraseña. La contraseña es la misma con la que ingresaste. Una vez ingresada la contraseña, damos clic en aceptar. Como vemos en la imagen de recepción de tu apoyo social, hace una descripción como concepto, el cual es el cobro de tu apoyo social, beneficiario, cuenta, cantidad de tu beca con la que cuentas para retirar, clave de rastreo, fecha y la hora. Una vez analizado todos estos puntos importantes, damos clic en regresar a inicio. Listo, ya recibiste el dinero de tu beca Benito Juárez en tu cuenta Bienestar. Verás una imagen como esta y te mostrará la cantidad que tienes para retirar y damos clic en retirar efectivo. Te saldrá una imagen como esta, que te pregunta dónde quieres retirar, en la cual hay dos opciones. Uno, retiro en sucursal Banco Azteca y la segunda, retiro en establecimiento, o sea que puedes retirar en Walmart, Bodega Orrera y Chedraui. Selecciona la opción que más te convenga. Después veremos esta imagen que nos dice, ingresa la cantidad a retirar. Una vez ingresada la cantidad, damos clic en confirma. Y después te pedirá nuevamente ingresar la contraseña, que es con la que iniciaste sesión, y damos clic en aceptar. Y listo, te saldrá una imagen dependiendo cuál fue la opción que elegiste. Si fue la de retirar en sucursal Banco Azteca, te saldrá un código que se llama QR, para retirar en caja del banco. O retiro en establecimiento, e igual te mostrará un código de barra el cual debes mostrar en la tienda que elegiste. Amigos, algo muy importante al ir a retirar su beca, por favor, recuerden que les pedirá su NIP, que consta de cuatro dígitos, el cual es su fecha de nacimiento, o sea, solo darán el día y el mes en que nacieron, solo esos cuatro números. Recuerden que no van a poder cobrar su beca sin el NIP. Otro dato muy importante, que al código de barras o al código QR, tómenle captura de pantalla, o pueden imprimirlo, ya que se los van a pedir en el banco o en la tienda. Les dejo imágenes con prueba de preguntas con respuestas de becarios que ya cobraron su beca.